Música Bienvenidos amables televidentes a este programa de nuestra parroquia Nuestra Señora de la Mercedes del municipio de Andes A este su programa La Vida de los Santos Estamos tratando en nuestra pastoral como ministros de Dios, como sacerdotes De llevarle a cada uno de ustedes estos ejemplos Estos personajes que a lo largo de la historia de la iglesia existieron Y que por sus méritos se les ha reconocido Toda su labor, su sacrificio, su estilo de vida Y la iglesia los ha declarado santos, los ha canonizado Y por eso, antes de hablar del santo, San Antonio María Claret Tenemos que ir descubriendo que Dios nos llama a todos a la santidad Eso lo podemos ver en el libro de Levítico Allá en el Antiguo Testamento Cuando Dios le dice a su pueblo Israel por medio del caudillo de Moisés Sed santos como vuestro Dios Padre es santo Al igual que Jesús le dice a los discípulos Hay que ser perfectos como vuestro Dios Padre es perfecto Esto significa y quiere decir De que la santidad es un regalo que Dios nos concede Miremos que en Colombia tenemos una paisana Nacida en Jericó, Santa Laura Montoya Upegui Desde sus claustros familiares allá en una vereda Empezó a forjar desde su seno familiar la santidad Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos ese regalo de la santidad Tenemos que despertarlo, cultivarlo, valorarlo Y hacer posible que la santidad vaya irradiando y reflejándose En cada uno de nosotros Vamos entonces a hablar de San Antonio María Claret Es el patrono de los tejedores Y vamos a ver por qué La fiesta de San Antonio María Claret Se celebra el 24 de octubre Es un gran sacerdote y obispo en Cuba Fundador de la comunidad de los claretianos Hay una oración muy bonita Que el mismo San Antonio María Claret ha elaborado Y quisiera compartirla con ustedes Dice Ah Señor que ardamos en caridad Encendamos en juego de amor Por donde pasemos Que deseemos eficazmente Y procuremos por todos los medios Contagiar a todos de tu amor Que nada ni nadie nos arredre Señor Que nos gocemos en las privaciones Que abordemos los trabajos Que abracemos los sacrificios Que nos complazcamos en las calumnias Y alegremos en los tormentos Señor que no pensemos Y no como seguir a imitar a Jesucristo En trabajar, sufrir y procurar siempre Y únicamente la mayor gloria tuya Y la salvación de las almas Amén En esta bonita oración Se va como resumiendo La vida de San Antonio María Claret En abrazar el sacrificio En amar a Dios con todo el corazón En amar al prójimo San Antonio María Claret Nació en Sayet, Barcelona, España El 23 de diciembre del año 1807 Era el quinto de once hijos De Juan Claret y Josefa Clarat Le bautizaron el día de Navidad La escasa salud de su madre Hizo que se le pusiera al cuidado De una nodriza en Santa María de Olot Una noche en que Antonio se quedó En la casa paterna Se hundió la casa de la nodriza Murieron todos en el accidente Para Claret, aquello suposo Siempre una señal de la providencia Miremos que su madre, Josefa Clarat La dejó con una nodriza Una vecina Una mujer que le ayudaba A levantar los hijos Y entonces esta nodriza Se llevó a Claret para su casa Y hubo un gran desastre Un gran accidente Allá en esta casa Se hundió la casa Y todos murieron Menos este niño San Antonio María Claret Esto supone entonces Un gran signo de Dios Un signo que quiere decir Que Dios lo tiene precisamente Para grandes cosas En su infancia Antonio jugaba, estudiaba, crecía Y tenía dos grandes amores Desde su infancia Él tenía un gusto muy grande Por la Eucaristía Y por la Santísima Virgen María Asistía con atención a la misa Dejaba momentáneamente el juego Para visitar a Jesús En la iglesia siempre Que se le proporcionaba La ocasión Entonces los compañeritos Siempre se molestaban Y peleaban con él Porque él abandonaba el juego Y él sí era precisamente Para los oratorios Y las capillas Para los templos Hacer oración Como quien dice Desde su infancia Empezó a manifestarse Estos signos de santidad Estos signos llamados Al ser sacerdote A ser obispo Miremos también Que fue ordenado sacerdote Y fundó la orden De los claretianos En el municipio de Jericó Existió la comunidad De los claretianos En el templo Del sector El Faro Ese templo Fue construido precisamente Por esta comunidad Esta comunidad vivió allá Pero esta comunidad Ya no está En este municipio También fundó La congregación De misioneros e hijos Del Inmaculado Corazón De María Fue nombrado Arzobispo De Santiago de Cuba Cargo en el que Se entregó De lleno Al bien de las almas Como arzobispo De Santiago de Cuba Se destacó Por su celo Evangelizador Por lo que recorrió Toda su diócesis Y sufrió Un atentado Contra su vida Habiendo regresado A España Sus trabajos Por el bien De la iglesia Le proporcionaron Aún muchos Sufrimientos Al ver que Era un gran Confesor La reina Isabel II De España Lo mandó A llamar Para que fuera Su confesor De cabecera Y entonces Tenía que permanecer Allá en esos palacios Todo el día Toda la semana Todo el tiempo Pero esto Le aburría a él Entonces tuvo Dificultades Y diferencias Con la reina Isabel Entonces Porque él quería Era estar Dentro de la gente Estar dentro De los pobres Los enfermos Dentro de los más necesitados En las parroquias Entonces por eso No cumplió Esa tarea Era a cabalidad Porque el ser Confesor de la reina Isabel Era estar Precisamente Casi encerrados En un palacio Entonces Lo que quería San Antonio María Claret Era precisamente Estar En parroquias Y cumplir Toda una tarea Ministerial Pastoral Alabando Y glorificando A Dios Y sirviendo A los más necesitados Escritor evangélico Especialmente De folletos De fácil alcance Para todos los Jóvenes Los trabajadores Y los casados Confirmó Muchas personas Les dio Sus catequesis Organizó Muchos matrimonios Pero ante todo Muy dedicado A los obreros A los trabajadores Se cuenta De que San Antonio María Claret Se ganó Muchas loterías Por las manos De él Pasó Mucho dinero Pero todo ese dinero Lo destinó Precisamente Para hacer Estas fundaciones 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 Del Inmaculado Corazón De María Para aquellas personas Que se fueran Formando En estas casas Comunidades De los Claretianos Ese dinero Ese dinero Lo destinó A los enfermos A los pobres A los más necesitados A la pastoral Como quien dice Él no se quedaba Con un peso Sino que todo Lo invertía Precisamente A la pastoral Pero por las manos De este santo Pasó mucho dinero Pero precisamente Ese dinero Fue Destinado Para La causa Del evangelio También Demostró Un excelente Amor Por la Eucaristía El cual Conservaba En su corazón Y también Una gran Devoción A la Santísima Virgen María Miremos Que Él murió En Freude Francia Murió en Francia En el año 1870 O sea que Tuvo 63 años En estos 63 años Realizó Mucho Desde su infancia Fue un gran Misionero Un gran Pastor Un gran Sacerdote Un gran Obispo Un gran Santo Y desde la Eternidad Sigue también Intercediendo Por la Santidad Y la Conversión De cada Uno de Nosotros Para que Nosotros También Empecemos A mirar De que La Santidad No anda Por las Nubes Sino Que es Algo Propio No es Algo Ajeno Sino Que nos Pertenece Es como Una Herencia Que Dios Nos Regala Pero que Tenemos Que Aprovechar La Santidad Es una Respuesta Que se Da De la Paciencia El Sacrificio A Dios Y Esa Respuesta Debe ser Siempre Cargada De amor También Fue canonizado En 1950 Por Pío XII Entonces Esta vida De este Santo Nos invita Precisamente A Preocuparnos Por la Iglesia A orar Por la Iglesia Por los Más Necesitados Por los Sobreros Por los Tejedores Por aquellas Personas Que a Diario Van Tejiendo Precisamente Van Tejiendo Su Vida Con La Paz Con La Justicia Con El Amor Con El Perdón Con La Reconciliación Y ante Todo Vamos Tejiendo La Vida La Sociedad Las Familias Vamos Tejiendo La Con Por eso Que esta Vida De San Antonio María Claret Nos Traiga Muchas Bendiciones Pero Ante Todo Nos Permita Caer En La Cuenta De Imitar Esas Virtudes De La Humildad De La Sencillez Del Esmero De La Preocupación Por Los Demás La Vida De Los Santos Siempre Nos Enseña Algo La Vida De Los Santos Es Como Una Semilla Que Cae En Terreno Fértil De Nuestra Vida Y Que Nosotros Tenemos Que Procurar Que Esa Semilla Vaya Creciendo Y Dando Abundantes Frutos Como Nos Lo Dice El Evangelio Por Sus Frutos Os Conoceréis Y Yo Creo Que Los Frutos De Estos Santos De San Antonio María Claret Es Su Estilo De Vida Su Forma De Pensar De Hablar Sus Actitudes Su Forma De Ser Y Su Forma Ser Precisamente Va Convenciendo A Muchas Personas A Seguir El Camino De La Santidad A Seguir Como Peregrinos En Estos Umbrales De Este Tiempo Esta Existencia Con Rumbo Precisamente A La Eternidad A La Casa De Dios Por Eso Le Pedimos A San Antonio María Claret Por Su Intercesión Que Nos Ayude Todos Los Días A Fortalecernos En La Fe En La Esperanza En El Amor Que Nos Ayude Todos Los Días A Darle Una Respuesta A Dios A Abrazar El Sacrificio A Abrazar A Dios En Los Momentos De Dificultad Abrazar A Los Más Necesitados Y Abrazarlos Implica Precisamente Orar Por Ellos Tener Un Corazón Una Mano Muy Solidaria Para Estar Siempre En Los Momentos Más Difíciles Y Santa Laura Montoya Upegui Otra Santa Misionera Una Santa Que Tiene Un Gran Tesoro Que Son Los Indígenas Estas Culturas Que Consideraban Sin Alma Consideraban Como Personas Salvajes Pero Como Ella Desde La Sencillez Desde El Sacrificio Y La Humildad Va Haciendo Posible De Que El Reino De Dios Se Haga Presente En Cada Una Estas Culturas En Cada Uno De Los Corazones Indígenas Por Eso Es De Agradecerle A Dios Que Nos Regala Estos Personajes Estos Santos Estos Intercesores Y También De Agradecerle A Dios Que Siempre Nos Concede Ese Don De La Santidad Ya Nos Toca A Cada Uno De Nos Hacer Un Esfuerzo Grande De Muy Buena Voluntad Y Darle Respuesta A Dios Una Respuesta Que Sea Muy Generosa Bajo Tu Amparo Nos Acogemos Santa Madre De Dios No Desprecie Las Oraciones Que Dirigimos En Nuestras Necesidades Antes Bien Libranos De Todo Peligro Virgen Gloriosa Y Bendita Amén Acogemos Acogemos